Esto, 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 es que esto es increíble, este sitio me suena, pero que sea la última vez que pasamos. Lo que tienes que hacer es animarte, dejarte de tonterías, ni mujeres, ni el fútbol, ni nada. Claro, sé que están todos los años igual. Todos los años igual. Lo que tienes que hacer es quedar otra vez con nosotros. Nos dedicamos a lo nuestro, la partidita, el mus, y dejarnos en paz de historia, que es para lo que estamos. Y a la vez a mujer, olvídala. Olvídala. Olvídala, hombre. Eh, ya sabes cómo. Eh, ¿los cuartos? Sí, que sí, que sí, que sí. ¿Los cuartos? Venga, vamos a celebrar el año nuevo. ¡Venga, vamos a celebrar el año nuevo. ¡Venga, vamos a celebrar el año nuevo! Tú, mil sensaciones a la vez, remordimientos y placer, mi gran tesoro, lo que nunca entenderé. Tú, el triste otoño, la melodía del ayer, o mi mañana puede ser, y no lo quiero deshacer. Tú, eres amor o desamor, la llama viva del dolor, el agua clara que me lava el corazón. Una ecuación sin resolver, el vino añejo por beber, busca razón o sin razón, las caras del amor. ¡Venga, vamos a celebrar el año nuevo! ¡Venga, vamos a celebrar el año nuevo! ¡Venga, vamos a celebrar el año nuevo! Tú, en medio de la multitud, arrebatándome la juventud, viviendo el tiempo, sí. Me dirá, tú, llorando mares en cualquier rincón, tejiendo telas, entre tú y yo, el delirio y mi dilema. Tú, la oscuridad frente a la luz, el sol que brilla para vivir, una razón para vivir, una razón para vivir, para luchar. Tú, la noche amarga sin dormir, el sol que brilla para vivir, eternamente solo tú. Todas las caras eres tú, tú, todas las caras eres tú. Tú, la noche amarga sin dormir, el sol que brilla para vivir, eternamente solo tú. Tú, la noche amarga sin dormir, el sol que brilla para vivir, eternamente solo tú. Gracias por ver el video